Yo creo que es un medio muy importante de difusión para los cortometrajes. Los cortometrajes, todos sabemos que el medio de difusión y de que lo vea la gente son los festivales. No es como una película que la gente puede ir al cine a verlos. Entonces creo que es muy importante también para la gente que empieza este tipo de festivales para mostrar sus trabajos. A mí me lo envió Jota, me fascinó en la primera lectura, o sea, dice, menudo papelón que me está ofreciendo. Yo siempre, me encanta hacer cortometrajes, me estoy enrollando, pero es que creo que me ofrecen personajes mucho más ricos y más, que suponen más un reto para mí como actriz que lo que me ofrecen en largometrajes. Total, yo me lo leí y me encantó y yo creo que es que enseguida te contesté y le dije, es un dramón maravilloso. Me da la oportunidad sobre todo como actriz de jugar con un texto, de poder jugar con un texto de una forma muy dramática y poder darle distintos colores. Bueno, pues como dijo Macarena, todo empezó cuando ella lo leyó y dijo que sí. Yo había escrito el guión unos meses antes y un día de repente me levanté por la mañana y había visto una película tuya, la de Mario Casas. Ah, Carne de neón. No, 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 la de la... Ah, el fotógrafo de Mauthausen. Exacto, el fotógrafo de Mauthausen. Y me gustó el registro que dio, pues lo voy a mandar a esta chica a ver si tenemos suerte y al día siguiente, a los dos días, una cosa así, me respondió que le había gustado y que lo quería hacer. Empezamos a preproducir, fue una cosa bastante rápida, de hecho va a ser un año que lo rodamos, porque fue el 5 de septiembre. Entonces, nada, en el momento que entró ella y entró UNACS, todo se agilizó mucho y en noviembre ya estaba en el Festival de Cine de Gijón proyectando así. Pero me cae muy bien, Jota. Es que es asturiano, a mí los asturianos me caen muy bien. Bueno, vamos, tengo que hacer aquí un apunte y es que a mí me gustó luego el corto, una vez hecho tanto, que yo me metía, o sea que también lo produzco yo. Claro, me gustó tanto y yo he empezado a producir hace dos años y le dije, Jota, yo quiero tener algo, no quiero ser solo la actriz de este corto, quiero que el corto también sea mío, ¿no? Podríamos decir y por eso yo también soy productora del corto. Es productora cuando estábamos en el ensayo el día antes que íbamos en la furgoneta. Ya te lo comentaba. Me ha dicho, oye, ¿y esto para entrar a producir y tal? Y le digo, hombre, yo no tengo ningún problema. Y dice, bueno, si me gusta como queda, entramos tal. Y cuando estaba listo y estaba montado se lo mandé y le gustó. Porque a lo largo de mi carrera he hecho tantos cortometrajes, los cuales me he implicado mucho emocionalmente y económicamente, que luego he dicho, pero si este corto en verdad lo he producido yo. Y decía, pero lo he producido yo, pero no aparece por ningún lado que lo haya producido yo, ¿no? Y entonces ya me lo he tomado en serio y le dije, quiero ser productora, pero en serio. Bueno, hoy en día no hay tanta diferencia. Realmente cuando se rueda una serie ya se ruedan con los mismos medios técnicos, ¿no? Que se ruedan los largometrajes. O sea, es muy distinto cómo se rueda la que se avecina, como por ejemplo se rueda una serie que he hecho el año pasado para HBO. Es que realmente rodar una serie hoy en día es como si rodaras una película con los mismos medios, ¿eh? Y en los cortometrajes, si tienes también un buen equipo técnico y se ruedan, solo que el formato es más corto, 10, 15, 20 minutos. Pero es, o sea, mi implicación es la misma, sea un largo, sea una serie o sea un corto. Lo importante es que todos trabajemos en equipo y que, bueno, que se haga, que se ruede de forma profesional. Y este corto era muy profesional. Hombre, no sé si va a cambiar la forma de hacer cine. Puede que sí cambie la forma de verlo. Ya lo estáis viendo en los festivales que os tenéis que adaptar. Se vuelve todo mucho más telemático. También puede ser una oportunidad para que gente, bueno, es muy bonito participar de los festivales, e ir a la ciudad a ver los cortos. Pero bueno, hay gente que a lo mejor no tiene oportunidad de ver un corto presencialmente y lo puede ver online. Creo que la forma de verlo sí puede cambiar. La forma de rodar, más allá de las medidas de seguridad que hay que tomar, que me imagino que con suerte algún día también nos dejarán rodar como antes, pues esperemos que todo vuelva como antes y se ruede de la misma forma. Y las cosas buenas que cambien esta situación, ¿qué de mí? Menuda pregunta. Es que todas mis familias, mis padres son de León. O sea, es que yo, aunque haya nacido en Córdoba, me siento... Mis raíces están en León y me siento muy leonesa. Y sobre todo, me parece una de las ciudades más bellas. Soy una exagerada del mundo, ¿eh? Es que yo soy una enamorada de León. Como has visto en mi vídeo, la Plaza del Grano, me encanta. Me encanta San Isidoro, me encanta el hotel San Marcos, la catedral más bonita del mundo. O sea, de verdad, es que a mí me... Soy una enamorada de esta ciudad. Sí, a ver, antes me mandó un WhatsApp diciendo que tienes que visitar esto y tal, no sé qué. La catedral, San Isidoro... Me iba a dormir la siesta y él me llama. Y yo no puedo, que voy a dormir la siesta, pero tienes que ir a visitar esto, 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 esto. Sabía que existía, no había estado nunca. Y me ha sorprendido porque, bueno, para empezar, al menos en mi caso, no suelen invitar a las proyecciones. Cojando a su premio y tal, sí que te llaman, sí que te... Están pendientes de que vayas, pero a proyectar, a presentar tu corto, no siempre. Entonces, sí que eso es una cosa que a mí me parece buena y a tener en cuenta. Me gusta, me gusta el Festival de Cine de León. Debería venir todo el mundo.